Taylor Swift no logró el número uno con Me en el Reino Unido. ¿Será esto un fracaso para Taylor? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Yo soy Tommy Flores. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos ahora mismo. Aunque Taylor Swift no ha conseguido el número uno en el Reino Unido con su canción Me, ha logrado tener unas cifras alucinantes. El video tiene casi 150 millones de visualizaciones aquí en la plataforma de YouTube y 40 millones en Spotify. Pero no solo eso, el videoclip de Taylor con Brendon Urie, según Billboard, ha conseguido 65.2 millones de reproducciones en el primer día de estreno, convirtiendo a Taylor Swift en la solista femenina con el debut más grande en YouTube. Swift tiene 10 premios Grammy, casi 50 millones de copias vendidas de sus trabajos y 150 millones de descargas digitales de sus sencillos. Así que el hecho de no haber logrado la primera posición ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos hasta ahora con Me no se puede catalogar como un fracaso. Taylor Swift sigue trabajando en su estrategia para lograr apoderarse del top. Recientemente ha subido la presentación en vinilo y CD de los Billboard a su sitio web. Si te gustó este video dale like ahora mismo, comenta abajo del video cuál es la canción que más te ha gustado de Taylor Swift hasta ahora. No olvides compartir este video en redes sociales y te invito para que sigas conectado con las noticias que te dejo a continuación.